Esperanza, eso significan los 21 roperos de inclusión de la gobernación del Valle del Cauca para los beneficiarios que a través de la comercialización de prendas usadas en buen estado encuentran en este programa una alternativa para salir adelante. Cada uno de estos roperos impacta a diferentes poblaciones, por ejemplo el ropero de Trujillo impacta a las personas mayores y al adulto mayor de Trujillo, en Calima el Darién impacta a personas con discapacidad, pero además esas personas con discapacidad también atienden los roperos. Ha sido un espacio de poder recuperarnos económicamente porque nos ha ayudado mucho en la parte económica, hemos tenido la oportunidad de poder conseguir dinero, digamos, para nosotras mismas, para nuestras compañeras que tampoco tienen en este momento empleo, entonces sirven de mucho. Nosotras como mamás cuidadoras de personas con discapacidad no teníamos cómo ir a trabajar y dejar nuestros niños y nos ha ido súper bien porque con esto mismo hemos podido colaborarle a otras mamitas que no tienen el ropero en grande, pero en sí nosotros las apoyamos. En Trujillo los roperos no solo son un emprendimiento, sino también una oportunidad para calmar el hambre de adultos mayores más vulnerables del municipio. Nuestros roperos ya van los años dorados. ¿Por qué? Porque allí es un sitio donde habemos 45 adultos mayores. ¿Qué se hace con el ingreso de las ventas? Lo reinvertimos en alimentación para 45 adultos. En Trujillo hoy en día me estamos vistiendo elegante y económicamente. Una inversión tan grande que yo hice para llegar hoy a la capital, acá a Cali, pues vea, ocho mil pesos el buzo, el otro buzo que tengo por debajo y treinta mil pesos el fin. Los roperos de inclusión que impulsan la economía circular ayudan a consolidar un valle del Cauca paraíso de todos que se construye por medio de la solidaridad donde personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, entre otras poblaciones vulnerables de la región encuentran una oportunidad para emprender. En Palmira nosotros tenemos un ropero realmente circular, estamos absolutamente comprometidos con los colectivos de mujeres que hacen parte de él, que son las mujeres cuidadoras, de personas en condición de diversidad o discapacidad, mujeres cabeza de hogar de la comuna 1 de nuestro municipio de Palmira y además de las mujeres artesanas también de nuestro municipio. Ficamos en ropa para vender en el ropero, ropa para donar o regalar a habitante de calle a través de la Secretaría de Integración Social y otras personas que lo requieran y otra parte que es la más interesante donde somos más responsables medioambientalmente que es la parte para transformación. Estas prendas que yo llevo hoy son ropa transformada, es decir, tomamos ropa que ya no podía ser ni siquiera donada por el pésimo estado en el que se encontraba, la higienizamos y lo que hicimos fue reconstruirla y crear obviamente pues una pieza completamente nueva. Hemos podido mejorar la calidad de vida de las artesanas de nuestra asociación generándole ingresos y también aportándole al tejido social ya que la comunidad puede adquirir una prenda a muy bajo costo, también le estamos apostando al tejido social y al fortalecimiento de la economía circular. Nuestras artesanas se han fortalecido muchísimo, una parte de la venta de la prenda se destina para el pago de ellas mismas y la otra parte para llevar a cabo actividades en beneficio de las comunidades más vulnerables de nuestro municipio. El impacto que queremos causar a través del resguardo indígena NIASA exactamente que tenemos en el municipio de Restrepo Valle es resaltar ese trabajo de ellos tanto cultural como artesanal. Usted también puede contribuir a esta estrategia de solidaridad con la donación de ropa usada pero en buen estado comunicándose a las redes sociales de la gestora social del valle arroa jimena toro t. Noticia de última hora, las postulaciones al premio Vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero se ampliaron hasta el 24 de julio a las 3 de la tarde, no se pierdan esta oportunidad www.valledelcauca.gov.co www.valledelcauca.gov.co.uk